Ratificar este momento de cara a un compromiso que significa la certificación o el certificado electrónico del registro de los niños y que ante este pequeño que representa el rostro de miles de morelenses y que son el futuro de nuestra entidad, decirles a todos ustedes y a la sociedad morelense que en Morelos estamos trabajando por ser y construir día con día una sociedad de derechos. Y cuando hablamos de una sociedad de derechos, hablamos de un irrestricto apego al Estado de Derecho. No podemos perder de vista los grandes retos que tiene nuestro país, nuestro Estado y hoy más que nunca Morelos debe hacer valer ese Estado y como les comento avanzaremos en esta sociedad de derechos que el gobernador le ha insistido. Les agradezco su presencia en la de hoy aquí para este comienzo, en esta etapa de registro de nuestros recién nacidos, estableciendo el compromiso de ir trabajando para que pronto podamos implementarlo en todos los hospitales del Estado. Este licenciado Juan Carlos Reyes, obviamente con todo nuestro compromiso y agradezco también que haya esta disposición por parte de las oficialías del registro civil, porque eso facilita también el que las madres puedan tener un mejor acceso, dijéramos, a estos servicios y que ellas ante la posibilidad de elegir, pues elijan el que tengan aquí una oficialía del registro civil para que eso les represente una mayor facilidad para su acta de nacimiento de sus bebés. Cierro esta breve bienvenida y participación con la siguiente frase del escritor estadounidense Ryan Dyer, dice, el progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal y como siempre las ha hecho. Gracias.